Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Marketing Gastronómico. Yo soy Camilo Moreno y hoy vamos a hablar de estrategias de redes sociales para tu restaurante. Es posible apreciar lo poderosas que son las redes sociales para las acciones de mercadeo y ventas en los restaurantes desde dos puntos de vista distintos. Como clientes nos apoyamos en el social media para buscar información sobre un lugar para comer o para ver recomendaciones de otros usuarios. Y claro, nosotros como asesores de restaurantes conocemos el poder del contenido de las redes sociales para dar a conocer tus platos y ofertas y tú sabes que esto se traduce en más ventas. Tu restaurante necesita activación constante. Debes compartir contenidos que provoquen y motiven a tus clientes a visitarte. Sin embargo, no todos los restaurantes tienen un plan de redes sociales al 100%. No es cuestión de aparecer en Facebook, en Twitter o en Instagram solo por aparecer. Por eso te compartiremos estas acciones que puedes implementar en tu restaurante para optimizar tu presencia en redes sociales y brindar una mejor experiencia a tus clientes. Son muy sencillas de implementar y sabemos que te serán de mucha utilidad. Mantén en tus perfiles de redes sociales tu información más relevante. En tu perfil de Twitter, Instagram o Facebook puedes poner el eslogan de tu restaurante, pero esto no es tan útil como colocar ahí la información de servicio y contacto de tu negocio. En este espacio debes asegurarte de tener lo siguiente, el tipo de comida que sirves, el horario de apertura, la dirección si es un solo local, si son dos o más puedes poner las zonas donde se encuentran, el teléfono de contacto o de pedidos a domicilios y tu sitio web asumiendo que tienes uno. Esta información es sumamente importante y se convierte efectivamente en oportunidades de nuevas ventas porque contar rápidamente con la información de la dirección, el horario, el teléfono aumenta las probabilidades de que visiten tu restaurante. Sube imágenes de calidad, pero naturales, evita el exceso de retoque. El negocio de la gastronomía es uno de los que más vende a través de imágenes, entonces no tiene sentido subir una fotografía desenfocada o con un celular con una cámara de 3 megapíxeles. La fotografía es un arte y requiere que tengas en cuenta ciertos aspectos fundamentales como el enfoque, la iluminación y algo de composición. Próximamente tendremos para ti un tutorial para que logres buenas fotografías de tus platos fácilmente y con pocos recursos. Pero bueno, si sabes que definitivamente no eres un buen fotógrafo, tienes varias opciones. Puedes pedirle ayuda a alguien que tú sepas que tome buenas fotografías. También puedes repostear imágenes de tu restaurante que hayan sido subidas por otras personas, pero recuerda siempre darles el crédito. Y por último, la opción más usada, busca un fotógrafo profesional. Con esta opción debes tener mucho cuidado, porque una foto tomada en estudio y muy elaborada no genera tanta credibilidad. Tus clientes pueden percibir que la comida ha sido maquillada y que en realidad los platos no se ven así. Por eso siempre es mejor capturar las imágenes de tus platos en tu mismo restaurante y que sea evidente que fueron tomadas en tu local. Y por favor, no apliques filtros. Estas imágenes deben ser lo más natural que puedas. En el Instagram puedes subir tus imágenes con un hashtag como este. Esta es una manera fácil de que todos vean tu menú a través de imágenes. Debes estar listo a dar servicio al cliente a través de las redes sociales a tiempo completo. Otro ejercicio que puede ayudarte a brindarle una mejor experiencia a tus clientes actuales o potenciales a través de las redes sociales es brindar un soporte efectivo a cualquier petición o queja que recojas a través de estos canales. Debido a la percepción de inmediatez que tiene el Twitter y el Instagram, muchos usuarios te contactarán a la cuenta del restaurante con alguna pregunta que se podría traducir en una venta y en algunos casos para quejarse. Ten mucho cuidado con este tema, porque una mala referencia de tu restaurante en las redes sociales afecta negativamente tu imagen. Si pretendes reparar la imagen de tu restaurante y la relación con este cliente, debes contestar lo más pronto posible y trata siempre de brindar una solución. A veces es necesario tragarse el orgullo, pero recuerda que el cliente en un negocio de servicio siempre es el rey. Debes monitorear los mensajes privados en el Facebook, ya que generalmente los clientes utilizan esta vía para solicitar tu soporte. Recuerda que para muchas personas allá afuera, las redes sociales son el canal predilecto para buscar tu atención. Por eso debes tratar en lo posible de poder brindarla en el horario que opera tu restaurante. Cuenta con una estrategia de contenido. No publiques solo platos y ofertas. En el tema de los restaurantes, existen necesidades muy específicas en el diseño de estrategias de contenidos para redes sociales. Sabemos que debemos publicar algo en Facebook. Sí, pero ¿qué? Si tu restaurante no ofrece servicio de desayunos, podrías llegar a pensar que en el horario de la mañana no tienes nada que publicar. Pero esto no tiene por qué ser así. Puedes publicar imágenes, videos o hasta frases que se relacionen con tu oferta gastronómica o con el ambiente o estilo que inspira tu restaurante. Aparte de determinar qué cosas vas a publicar cuando no sean tus platos, en tu estrategia debes definir el balance y los horarios en los que vas a publicar todos tus contenidos. Además de tener claro el tono que debe utilizar tu marca para comunicarse con el público en las redes sociales. Elegir el tono y el lenguaje de comunicación de tu marca en internet es una de las tareas más importantes de las que debes ocuparte. El tono dependerá del canal y sobre todo de tu consumidor. Aunque lo ideal es que la marca hable en el mismo tono de sus consumidores para conseguir mayor atención, muchas veces nos vemos ante marcas que por su propia identidad necesitan mantener cierto nivel de profesionalismo que no les permite un lenguaje más directo o un tono más divertido. Incita a tus clientes para que compartan contenido. Sorprendentemente, tu contenido no siempre es el que más te ayuda a vender. La publicidad gratuita que puede darte un cliente publicando un review en TripAdvisor o subiendo fotos de tus platos en Instagram es algo que siempre debes tener en cuenta. Puede parecer que hay muchos restaurantes en tu ciudad, pero las personas que quieren probar algo nuevo siempre prefieren ir a aquellos lugares que hayan sido recomendados por sus amigos o por sus conocidos. Aprovecha cualquier elemento, paredes, el menú, el mantel o los habladores para incentivar a tus clientes a dos cosas. Primero, a hacerse fan o seguidor de tus redes sociales. Y segundo, para que compartan su opinión o fotos de los platos que están consumiendo, así sus amigos la verán. Tendrán curiosidad y eventualmente visitarán tu restaurante. Incentiva los reviews, opiniones o tips en Foursquare, Google Plus o TripAdvisor. Las opiniones en ciertas redes o aplicaciones especializadas guían e inspiran confianza a las personas que no conocen tu restaurante. Si un cliente potencial siente curiosidad sobre tu restaurante y ve reseñas positivas sobre él, decidirá más rápido ir a visitarte. Dentro del restaurante incita a los clientes satisfechos para que dejen una recomendación en tu red preferida. Un tip en Foursquare, un review en TripAdvisor o un comentario en Google Plus. Para implementar estas acciones, puedes tener en cuenta estos tips. Para Google Places o Plus, debes asegurarte que el sitio esté creado. Si no está hecho, créalo. Esto te ayudará también a tener una buena presencia en los resultados de búsquedas de Google. Para TripAdvisor, puedes captar reviews desde tu sitio web o desde una tab o pestaña en tu fanpage de Facebook. Ya que existen varios widgets que te pueden ayudar a hacerlo. Ten presente que un buen ranking en TripAdvisor te ayudará bastante con el tráfico de turistas. Aprovecha la publicidad en redes sociales como Facebook Ads, por ejemplo. Teniendo en cuenta el hecho de que los restaurantes tienen la ventaja de venderse fácilmente con contenido visual, los anuncios en Facebook te pueden servir de mucha ayuda si quieres promocionarte. Recuerda que no todo lo que publicas en Facebook le llega a todos tus fans. Pero puedes promocionar tus platos u ofertas entre los fans y no fans de tu restaurante pagándole a Facebook una pequeña suma de dinero que tiene un retorno de inversión realmente alto. Como puedes ver, son acciones sumamente sencillas de implementar, pero te aseguro que marcan la diferencia a la hora de atraer mayor tráfico a tu restaurante y ofrecer una mejor experiencia. Si tienes una duda con alguno de estos puntos, puedes dejarnos un contacto o un comentario. Si te gustó este video, dale me gusta. Y si quieres ver y recibir más de nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal o visítanos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!